Fin de semana muy participativo en la romería de San Isidro. Las tradiciones y el buen ambiente estuvieron presentes durante los dos días en la Pradera del Santo, con actividades encaminadas a público de todas las edades. Una romería que se intensificó con la subida de la imagen desde la parroquia hasta su ermita, en una procesión que contó con la participación de numerosos agricultores que surcaron el recorrido en sus respectivos tractores, contando también el cortejo con la participación de jinetes a caballo y carrozas repletas de personas. Y es que la romería de San Isidro se convierte en una de las más multitudinarias junto a las de los patrones, síntoma inequivoco del apoyo del vecindario al trabajo que realizan las hermandades de Gloria, quienes se afanan no sólo por configurar un calendario de actividades atractivo para las fiestas, sino por mantener en perfecto estado el entorno y la propia ermita. Este año desde la hermandad y desde las instituciones públicas se congraciaban por la intrínseca relación que habían llevado a cabo para disponer todo para el disfrute del vecindario. Se ha hecho el tejado del salón pequeño, que estaba ya muy malo, y se ha arreglado. Y se han puesto las banderas también. Las ayudas, aquí es que no vivimos de otra cosa nada más que de las ayudas. Ha trabajado él junto a toda la Junta para que se pueda organizar todo bien y para que además este espacio lo realcemos como un lugar que creo que es emblemático para los cristianenses. Este mismo camino tiene muchos visitantes todos los días, que transitan y ya también por la noche gracias a esa iluminación. Y además se acercan a esta ermita que, como siempre sucede en este tipo de construcciones, de patrimonio histórico requieren siempre de inversiones. El apoyo a la tradición, a las hermandades que trabajan, que cuidan, no solamente las tradiciones que se celebran en nuestros pueblos, sino también ese patrimonio al que se refería antes el alcalde, que es muy importante. Si no fuese por la preocupación y la ocupación que tienen las hermandades como la de San Isidro en sus ermitas y en sus locales aledaños, como es este caso, pues seguramente muchas de las ermitas que ahora mismo tenemos en toda la geografía de Castilla-La Mancha ya no existirían. Atracciones infantiles para los niños y niñas, continua venta de hornazos e invitación a zurra y titos fueron las constantes durante todo el fin de semana que se mantuvieron también en la jornada dominical dedicada propiamente a la romería. Desde bien temprano y gracias a la colaboración de las cooperativas, quienes lo desearon pudieron disfrutar de una degustación de vinos y aceites acompañada de un pequeño aperitivo. Igualmente numerosas cuadrillas se distribuyeron por el Pinar para elaborar sus calderetas y disfrutar de una gran jornada de convivencia. Finalmente, por la tarde, el domingo, la música cobró protagonismo gracias a la actuación de la banda En Blanco y Negro, la cual ofreció un tributo a El Canto del Loco, que reunió centenares de personas en la esplanada de San Isidro que disfrutaron con las canciones de este mítico grupo.